El Fiscal Jorge Winkler que es un crimen de lesa humanidad. Quiero decirles que he escuchado que el Fiscal General del Estado ayer estuvo todo el día en la Ciudad de México visitando medios nacionales, gastando los recursos del pueblo veracruzano y ufanándose de que el juicio político que tenemos no se encuentra sustentado. Como es público al Fiscal General del Estado, la ignorancia jurídica que priva en su persona no le permite advertir que el juicio político ya ha sido declarado procedente, que con los elementos de prueba que revisó las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales han sido tantos y suficientes para que lleguemos como hoy a la Comisión Instructora en la cual desahogaremos pruebas. Él dice que una denuncia de un particular no procede, pero es un total desconocimiento a la ley de juicio político. El artículo 15 de la ley de juicio político nos dice que hay acción popular para venir y solicitar, denunciar y pedir juicio político. Se le ha olvidado que ya nosotros hemos pasado dos aduanas y vamos a pasar esta para que el dictamen que emita después de esas audiencias la Comisión Permanente Instructora establezca que hasta este momento está acreditada la responsabilidad del Fiscal del Estado como autor intelectual del delito de tortura. En ese artículo que es el 23.2, en ese artículo se establece que debe imponerse una sanción. Yo les quiero hacer un breve comentario de lo que ha hecho este fiscal. Presentamos una denuncia el día 6 de noviembre en contra de Miguel Ángel Yonel Dinares, que era gobernador en funciones, Jorge Winker, Fiscal del Estado, el Fiscal Anticorrupción, Marco Seben, el Fiscal de Desaparecidos, Eduardo Coronel. Esa denuncia el fiscal la determina en 30 días. Entonces, ¿qué sucede? Si en 30 días ya la determinó, bueno, pues él se autoexoneró, ¿verdad? Y si él investiga, pues él se exculpa. Entonces, pues vamos a pasar aquí a ofrecer nuestras pruebas y a ver qué resulta. Gracias, Eduardo. Ayer, en el hablar de que el señor presidente dijo que de llegar este juicio político al poder que se tardaría en un gran momento dado. Y puede tardar dos, nada más que al momento de que declare la comisión instructora que el juicio sigue adelanto al Tribunal Superior de Justicia, pues la sanción que le ponga será separado del cargo legal y irá como un particular. Se imagina usted que esté en juicio y sea fiscal como puede ser. Él irá... ¿Hasta dos años? Hasta dos años en la calle, claro. Sí, ser fiscal, que se lleve uno o dos años, pero ya no será fiscal.